¿Qué más hubo comentarios fue la cuestión de la reubicación del aeropuerto? Que desde mi punto de vista ese tema está descartado. Creo que es la visión que inclusive también el gobernador del estado ha externado. Dijo yo, lo que los ciudadanos quieran es lo que yo quiero. Y los ciudadanos de Tampico no queremos la reubicación del aeropuerto, por lo menos en este momento. Entonces creo que la observación es válida. Se van a hacer las correcciones que sugirieron por ahí los regidores. Y seguramente ya que se tengan todas esas correcciones, habremos de pasarlo a cabello. ¿Es decir, por el momento no hay plan para aprovechar el aeropuerto? No, no, definitivamente. Ustedes saben que eso quedó cancelado. Entonces yo creo que en este momento la ciudadanía puede estar totalmente tranquila de que el tema aeropuerto no es tema en este momento. ¿Verdad? Que está descartada esa reubicación que se había manejado en la administración anterior. ¿Qué otras fallas detectaron en este plan? Bueno, a lo que yo, los comentarios que me hicieron los regidores fue particularmente eso. Este, que fue lo más importante que destacaron, ¿verdad? Porque, bueno, la inquietud se dio de que ahí se manejaba que a lo mejor más adelante pudiera ser, ¿verdad? Y creo que es un tema que de momento, por lo menos yo creo que en 20 años, no creo que haya necesidad de un nuevo aeropuerto aquí en la zona. El aeropuerto que tenemos es suficiente, que está ubicado dentro de la ciudad. Pues todos los aeropuertos de muchas ciudades, aún mucho más grandes y para muestra de la Ciudad de México, pues está en pleno centro de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que ese no es un argumento válido, en cierta forma. No, definitivamente no, y bueno, el número de vuelos que llegan aquí al aeropuerto, tampoco es un movimiento intenso que se requiera de un aeropuerto mayor. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista y por los comentarios que me extrañaron los regidores, creo que ese fue el punto más importante que ellos observaron en ese plan de reordenamiento que les mostró el ingeniero Trejos. ¿Cuándo será aprobado? Bueno, vamos a esperar que la Dirección de Obras Públicas, en coordinación con el IME-PLAN, hagan todas las modificaciones y si está listo para la próxima sesión, que probablemente sea el día 13 de mayo, que es viernes 13 de mayo, lo pasaremos. No tenemos todavía la fecha precisa de la sesión, tentativamente puede ser el 13 de mayo o bien irnos al 16 de mayo.